Música Evitemos penas y rabies, respetemos, entonces para eso es la motivación que vamos a dar Una bicicleta solo por portar la camiseta y por logística, por organización, lo debemos hacer Música 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 ¡Ale! ¡Clímax! ¡Hey, Wendy! ¡Come on! ¡Ale! ¡Buenas! ¡Buena, buena, buena! ¡Ale! 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 El señor Jorge Hernán López, por favor. 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 El señor Jorge Hernán López. El señor Jorge Hernán López, por favor. 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 El señor Jorge Hernán López. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!